Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. A continuación vamos a hablar muy rápidamente de la acción de Tesla. Acompáñame en este video rápidamente. Entonces, quiero mostrarte, salió una noticia muy importante antes de ver la acción, que es la siguiente. Vamos a leerla a continuación. Entonces, vamos a ver, la Tesla está siendo investigada por fraude electrónico y de valores para reclamación de vehículos autónomos. Es decir que el Departamento de Justicia está examinando si Tesla engañó a los consumidores, inversores y reguladores sobre sus promesas de vehículos totalmente autónomos. Yo no sé, pero de verdad yo veo estos titulares y veo, me da la sensación que están intentando atacar a Tesla por todo lado antes de que tal vez llegue el 8 de agosto. Están diciendo como que, en mi opinión, ¿no? Me puedo equivocar, hasta tu propia investigación están, es como que ves a alguien que está a punto de ganar un maratón y dicen, no hombre, ¿qué hacemos? Intentemos, intentémosle que hagamos todo lo posible para que ese señor no gane el maratón. No le entreguen agua, abuchéenlo, díganle que va de tercer lugar. Pero esperemos que el que va a ganar la maratón no se deje afectar por eso y que siga adelante. Entonces, en mi opinión, es esto mismo. O sea, con tanta vaina que están sacando, el Departamento de Justicia está investigando si Tesla, ¿por qué? Cometió fraude de valores y transferencias electrónicas en torno a las afirmaciones sobre vehículos autónomos, informó Reuters, citando tres fuentes familiarizadas con el asunto. Bueno, recordemos que Reuters salió a decir que el modelo de 25 mil dólares de Tesla iba a ser cancelado, cosa que no era cierto. Eso también puede ser categorizado como, ¿cómo se llama eso? Manipulación, manipulación, sí, manipulación de medio, o sea, pero bueno, Reuters, güey, hay que tener en cuenta de quién estamos leyendo. Vamos a leer, esta sería la fuente como tal, ¿de acuerdo? Esta sería la fuente como tal principal. Sí, me deja en Spanish. Los reguladores estadounidenses han investigado por separados cientos de accidentes, incluidos accidentes fatales, que ocurrieron en Tesla con el piloto automático activado. Lo que resultó en un retiro masivo por la pared. ¿Qué? ¿Qué es esto, güey? Quisiera saber cuándo pasó esto. Los reguladores estadounidenses han investigado por separados cientos de accidentes, incluidos accidentes fatales, que ocurrieron en Tesla con el piloto automático. Ya veo que este artículo va a ser tenaz. No sé si se cansa de leer la acción. Con piloto automático activado. Lo que resultó en un retiro masivo por parte de fabricantes de automóviles. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Será que se refiere a las actualizaciones de AIR? Es decir, como cuando se actualiza un software. Lo mismo que pasó con tu iPhone. Quisiera saber cuándo pasó eso. Porque si llegara a pasar, se dio una noticia. No, 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 no. El ruto se informó exclusivamente sobre la investigación criminal estadounidense sobre Tesla. En octubre del 2022. Y ahora es el primero en informar sobre la responsabilidad penal específica que están examinando los fiscales federales. O sea, ¿esto de dónde lo sacan, güey? Esto me suena un poquito amarillista. De pronto me equivoco. Pero recuerden, estamos hablando de routers. No hay que creerles. Mucho. Hay que como que ser un poco cautos con lo que dicen. Los investigadores están explorando si Tesla cometió fraude electrónico que implica engaño a las comunicaciones intereses estábiles. Al engañar a los consumidores sobre sus sistemas de asistencia del conductor. Dijeron las fuentes. Me gustaría saber cuáles son las fuentes. También están examinando, con routers especialmente. También están examinando si Tesla cometió fraude de valores al engañar a los inversores. Dijeron los dos de las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes, güey? O sea, alguien en serio citaría las fuentes, güey. Pero, como se trata de routers, en mi caso personal, en mi opinión personal, creo que solamente es un artículo amarillista. La Comisión de Bolsa de Valores también está investigando las declaraciones de Tesla sobre los sistemas de asistencia del conductor a los inversores. Dijo que en las empresas C. Dijo una de las personas. ¿Qué persona, güey? La C se negó a hacer comentarios. O sea, tu fuente son dos personas. Que ni idea en qué trabajan, ni idea... O sea, no se puede confirmar nada. Porque la SEC tampoco dice nada, ¿no? Tesla no respondió a las solicitudes de comentarios. Obviamente no. En octubre pasado reveló que en el documento del Departamento de Justicia había pedido a la empresa informar sobre el piloto automático a la conducción autónoma total. El departamento se negó a hacer comentarios. O sea, nadie te puede dar comentarios. Ningún ente gubernamental te puede dar comentarios. Y tus únicas fuentes... No estoy diciendo que sea mentira lo que estás diciendo. Pero es como que, hombre... Tratándose de routers, es como que... Solamente estás citando a dos personas que ni idea en dónde trabajan, ni idea quiénes son. Y quiénes son para... O sea... Para hablar de esto. La investigación que no constituye evidencia de irregularidades... Esto es importante. Podrían resultar en cargos penales, sanciones civiles o ninguna... O ninguna acción. Ok. Los fiscales están lejos de decidir cómo proceder, dijo una de las fuentes. En parte porque están examinando voluminosos documentos que Tesla proporcionó en respuesta a las citaciones. Es decir... En mi ignorancia, no están demandando, no están haciendo nada. O sea... Es como un chisme, güey. Un chisme que no se puede confirmar. En mi opinión, de pronto me equivoco. Routers no puede determinar las declaraciones específicas que los fiscales están revisando. Como potencialmente ilegales. Musk ha promocionado agresivamente las progresas de la tecnología de asistencia de conductor durante casi una década. Esto es de routers. Promocionado agresivamente. What the fuck. Ok. Videos de Tesla que demuestran la tecnología que permanecen archivados en sitios web. La persona que está en el asiento del conductor solo está allí para motivos legales. Él no está haciendo nada. El coche se conduce solo. Me gustaría ver eso. Pero bueno. No es el caso. Pone algo acá, pero no lo encuentro, güey. O sea... Ah, ok. Ah, sí. Al inicio. Acá está. Ok. Aquí está la frase. Sí, efectivamente lo ponen ahí. Pero bueno. Sí. Sí, conduce solo. En este video específico. En este video específico, güey. Pues sí. Pues bueno. Ahí sí. Es como que... De pronto porque no puede decir lo que está pasando, está sentado ahí legalmente, tiene que estar ahí. Pero bueno, en fin. Un ingeniero de Tesla testificó en el 2020, una demanda por un accidente fatal, ok. Y aquí ya comienza así lo que ha pasado anteriormente y que tal, la, 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 la. Pero bueno, hay que de pronto informarse más de este tema, pero bueno. Es como que... No sé, no sé. Hay que esperar tal vez una noticia o más importante de pronto que nos ayude a verificar todo esto. Dicho esto, el día de hoy vemos la acción de Tesla retroceder. No sé si sea en gran parte por esta noticia o por tal vez también por el gap que estamos llenando en este momento o que se llenó. Esperemos que sea el caso. Este es el gap que es de prácticamente de acá hasta por acá. Entonces veníamos cayendo, 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 llegamos y caemos hasta por acá que creo que ya se llenaría todo este gap. Es el que se generó tras, creo que tras una noticia de que él no se está haciendo un trato con China para la conducción autónoma. Dame un segundito que necesito revisar algo muy rápido. Dame un segundito que necesito mandar una orden acá a 4268. Ah, dale un segundo, qué pena contigo. Dicen que las trades aparecen cuando uno no está esperando. Más efectivo, güey. Ahí se fue. Entonces, en mi opinión, se fue mucho por el gap. Y quizá por esta noticia, esperemos que se pueda mantener. Recordemos que estamos dentro de un canal. Aquí está. Entonces, hemos dicho que, bueno, de pronto, esperemos que ya llenando el gap suba. Ojalá. En otro caso es que de pronto busque los 160 dólares. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Finalmente, viendo muy por encima el RSI, vemos que se está devolviendo. Esperemos que mantengamos la postura arriba de la tendencia bajista del RSI. Y finalmente, tal vez, estamos intentando hacer un mínimo máximo, lo cual sería fantástico. Sería muy bueno. Aquí hay mínimo mínimo, un mínimo mínimo, un mínimo mínimo, un mínimo mínimo. Y si cae acá y se recupera, sería un mínimo máximo, que sería un pie. Bueno, sería un punto más a que de pronto estamos intentando cambiar de tendencia. Vamos a ver. Tenemos que darle un poquito de tiempo para verificarlo. Espero te haya gustado este video. Qué pena por la interrupción. Ya sabes qué hacer y te gustó este video. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Bye.